Bueno, yo después ya de esta introducción, estas dos introducciones, ya solo puedo decepcionar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias. Está bien, me habéis traducido todo al catalán, incluso en nombre del instituto que yo dirijo, Instituto de Gobernanza Democrática. Habéis traducido hasta el nombre del instituto, me alegra mucho. Bueno, voy a hablar en castellano. Bueno, hace unos meses hice la introducción a un libro de Antonio Gautieras Rubí, aquí presente, y en esa introducción señalaba una situación paradójica de la política hoy en día. Previamente, esto quiero decir otra cosa, y es que cuando se habla de política y redes sociales, estamos ya muy acostumbrados a lo políticamente correcto es describir David contra Goliat. David sería en las redes sociales, Goliat sería en la política, por tanto, el resultado del partido, ya os lo digo, más o menos seis, redes sociales seis, política cero, o sea, instituciones. Y nos gustan mucho este tipo de relatos, este tipo de relatos de gestas, de gente corriente, luchando contra los poderosos, las instituciones. Y muchas veces se encuentra uno con ese tipo de discursos. No sé si es porque a mí me gusta molestar, que es ya casi para lo único, para lo que valemos los filósofos, o porque siento que a veces el más poderoso es el más débil, o porque no me gustan los linchamientos, el caso es que yo voy a describir el partido de otra manera. Voy a describir un partido más bien empatado, un partido no como el de esta noche, sino un partido claramente del que resulta un gran empate. Bueno, en ese prólogo del libro a Antoni, yo decía que estamos en una situación muy curiosa, realmente muy curiosa en relación con la política, con lo que ha sido habitualmente la política y los instrumentos de hacer la política. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando surge el Estado Nacional, que es lo que nosotros conocemos, la democracia moderna, los humanos pensamos que el poder es algo peligroso, que tiene que estar dividido, equilibrado, compensado, frente al que tiene que haber garantías constitucionales, etc. Por tanto, en los genes de nuestra condición política, tenemos la idea de que el poder es poderoso, valga la redundancia, y lo tenemos que limitar y protegernos de él. Desde hace unos cuantos años, no vamos a entrar aquí en detalle, la situación en la que estamos es realmente extraña y realmente novedosa en la historia del pensamiento, y es que más bien lo que nos encontramos es con un poder débil. Casi todos los malestares acerca del funcionamiento de nuestras democracias o del modo como actúa la política o deja de actuar, se refieren, si lo pensáis un poco, se refieren más bien a que el poder, de lo que nos quejamos es de que el poder puede poco y está desconcertado. Frente a los mercados financieros internacionales, frente a la lógica de los medios de comunicación, que lo invaden, frente a una sociedad que es más inteligente que el sistema político, ya no ocurre que el que más sabe es el que manda, no necesariamente, eso las redes sociales lo ponen de manifiesto, pero ya lo sabíamos también antes. Bueno, entonces, esa es un poco la gran novedad, el gran interrogante que hacemos en una época en la cual la política aparece más bien como algo débil, cuando para lo que estábamos acostumbrados era para gestionar una política fuerte. Al mismo tiempo, y esta es la otra paradoja, hay gente que interpreta esto de la siguiente manera, ah, bueno, pues entonces, el poder político, las instituciones políticas no saben lo que hacer, están perplejas, en cambio nosotros sí que sabemos lo que hay que hacer. En nosotros podemos estar, pongamos 15M, redes sociales, pueblo soberano, gente corriente, pongamos la etiqueta que sea, indignaos, cabreaos, iluminaos, me da igual. Bueno, mi tesis como punto de partida de esta sesión es, no tiene sentido que esa incertidumbre de la que se ha apoderado del poder político no nos haya afectado a todos los demás. No tiene sentido, no sería lógico, hay una trampa ahí en pensar que el Estado, las instituciones, el sistema político, la clase política, está desconcertada y es débil, y que en cambio nosotros, póngase lo que se quiera, lo tenemos todo perfectamente claro, sabemos lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. No es así, no es así, reconozcamos también nosotros, gente corriente, redes sociales, blogueros, hackers, tal, porque tampoco sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Bueno, por lo menos yo. Primera idea, una tensión democrática con esta, en este apartado quiero explicar una cosa muy elemental que es, decía Charles Taylor, un filósofo canadiense, decía, la democracia es un sistema en el que hay una tensión, una tensión fuerte, una tensión estructurada, a veces apasionada, nunca resuelta, entre lo que él sintetizaba como metáforas, entre las instituciones y la calle. Hay democracia allá donde hay tensión entre las instituciones y la calle. Es decir, la política no monopoliza, no está monopolizada en un buen sistema político por las instituciones, sino que junto o en paralelo con el mundo de las instituciones, de los partidos, etcétera, hay todo un mundo no oficial de procesos, ahí entran las redes sociales, pero también entran los mercados, la opinión pública, etcétera, etcétera, que discurren en paralelo y que chocan, chocan, y a estas tensiones provocadas por ese equilibrio inestable entre las instituciones y la calle, le debemos grandes innovaciones de nuestro sistema político. Mucha parte, buena parte de las conquistas políticas de la historia reciente, no sea debido a iniciativas del sistema político, sino muchas veces a que la calle, en fin, los ejemplos son innumerables, ha conseguido que el sistema político enriquezca su punto de vista, corrija determinadas prácticas, etcétera. Ahora bien, he advertido al principio que no iba a describir un partido como el de esta tarde, de resultado abrumador, sino un partido en el que más bien las cosas están bastante reñidas, y por consiguiente, un partido en el cual no está claro que la calle tenga siempre razón frente a las instituciones. ¿Por qué? Bueno, de entrada, porque en la calle hay de todo, no podía ser de otra manera. Es decir, en la calle también hay movimientos regresivos, hay pasiones, hay lobbies, hay emociones irracionales. Una de las cosas que nos ha enseñado la crisis económica, por si no lo sabíamos, era que los mercados desregulados provocan una desregulación de las pasiones, y ha habido épocas de euforia y ahora mismo estamos en una época de absoluta depresión y desconfianza. Probablemente no era bueno ni aquello ni esto, y es consecuencia de que no haya calle. No, de que esa calle no está bien articulada, bien regulada. Probablemente, esta sería otra de las hipótesis que yo quiero lanzar hoy aquí, el gran enemigo de nuestros sistemas democráticos no es tanto, como decía antes, no es tanto la fortaleza de las instituciones, instituciones fuertes que ahogan la vida espontánea de las sociedades, sino, esta es mi hipótesis, su debilidad frente a las velidades de la opinión pública. En este caso concreto, ahora mismo estamos experimentando un tipo de opinión pública, que son los mercados, porque los mercados son un tipo de opinión y de interacción entre los sujetos, que tienen unos comportamientos veleidosos, sin entrar al fondo de los beneficios que los mercados tienen para las sociedades. Pero, en el fondo, cuando decimos que habría que regular políticamente los mercados y regularlos mejor, y la experiencia nos ha enseñado que los mercados mal regulados conducen a resultados irracionales. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que hay que impedir el encadenamiento fatal de decisiones, pequeñas decisiones, que terminan generando un conjunto general absurdo, como es el caso de la crisis. Bueno, esto se parece mucho, voy a hacer bastante a lo largo de mi intervención, este paralelismo, se parece mucho también al mundo en general de las redes sociales y de todo. Es decir, probablemente nuestro gran problema, el gran problema de las sociedades democráticas es el populismo. Yo creo que es la principal amenaza. Es decir, la dificultad de construir un interés general que es siempre el resultado de un equilibrio y una construcción de responsabilidad. No hay interés general donde no hay equilibrio, equilibrio institucional, equilibrio entre muchas cosas, un equilibrio inestable, si se quiere, y donde no hay una cierta construcción de la responsabilidad. Vivimos en un mundo donde nadie se hace responsable y donde hay, sobre todo, enormes mecanismos de irresponsabilización. Ahora podríamos hacer una lista de cosas que están al alcance de la mano de cualquiera para declararse no responsable. Por utopía de la desintermediación, entiendo algo que está detrás de un cierto clima en las democracias contemporáneas y del que voy a hablar poniendo algún ejemplo. Yo creo que detrás de toda esta fascinación exagerada por las redes sociales o por la participación o por la proximidad, digo de lo exagerado porque lo no exagerado ya lo doy por válido, hay eso que podríamos llamar una caza y captura, una especie de cruzada contra los intermediarios. Lo peor en esta vida, lo peor que uno puede ser es intermediario. Como vaya de intermediario, intermediario es una categoría profesional general. Fijaos, todas las profesiones que tienen ahora mismo problemas, bueno, ahora tenemos problemas y ahora y siempre, pero las que tienen más problemas son las que tienen una función de intermediación. No entro al mundo digital y de las descargas y todo esto, en fin, también tienen dificultades ahora mismo, algunos que están en la cárcel, de los desintermediadores, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son los mediadores? Pues, vamos a, o dicho de otra manera, podríamos hacer una, salir a la calle, hacer una encuesta y decir ¿Usted qué prefiere, un periodista o un filtrador? ¿Cuál sería el resultado? Abrumadoramente todo el mundo prefiere al filtrador. ¿Por qué? Porque un periodista es un mediador. ¿Qué prefiere usted, en Google o un profesor? No hace falta que me extienda sobre estos detalles, ¿no? ¿Qué es mejor, una ONG o un gobierno? ¿Qué es lo que más detestan ustedes? ¿Qué es el peor tipo de profesional? La clase política, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase política representa la mayor mediación. Bueno, ya hemos hecho un poco, con esto tendríamos ya una especie de radiografía, yo creo bastante exacta, de la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea detesta la mediación y vive seducida por la utopía de que todo está al alcance, la información la tienes en un clic, en un momento, ¿para qué vas a pagar un mediador entre el producto y tú mismo? En fin, esto tiene como consecuencia algo que un sociólogo francés llamaba la consagración del amateur, o sea, la consagración del aficionado. En el fondo, la gran figura, con sus aspectos enormemente positivos, esto no lo voy a cuestionar aquí, voy a ver un poco el lado más problemático de cosas que son evidentes y que son muy positivas, ¿no? Y es que, bueno, que gracias a, fundamentalmente, a determinados dispositivos tecnológicos, pero no solo eso, tenemos más información disponible, los estudiantes saben más, los lectores de los periódicos, cuando compramos el periódico, lo sabemos ya prácticamente todo, de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que se ha producido es una cosa que se podría llamar una democratización de las competencias, cualquiera es competente, es muy fácil ser competente, ¿no? Si uno va al médico ahora, uno no va desde la ignorancia absoluta, oiga, doctor, tengo un dolor, no se sabe dónde y no tengo ni idea de qué me pasa. Yo creo que si vamos al médico así, el médico nos mirará diciendo, pero este señor es estúpido, ahora todos vamos al médico diciendo, me duele aquí, es decir, tengo tal enfermedad, me tiene que recetar esta medicina, ¿no? Esa es otra de las crisis de la mediación, ¿no? Por tanto, los expertos, los representantes, etcétera, en una sociedad donde hay mucha capacidad cognitiva distribuida, ha acabado con esa idea del saber como algo esotérico, como algo incontestable, y más bien es todo lo contrario. El saber hoy en día es discutido, controlado, regulado, etcétera, ¿no? Bueno, creo que, como ya he dicho que venía un poco a molestar, pues voy a poner la parte, digamos, ambigua de todo esto, porque en el fondo creo que no analizaremos bien este fenómeno mientras no lo hagamos un diagnóstico en el que se incluya toda su dimensión de ambigüedad. No voy a cuestionar que esta distribución del conocimiento en la sociedad tiene una gran eficacia en términos de democratización, me parece evidente. Vamos a ver por qué eso, además, es una realidad ambigua, ¿no? que puede, esta desintermediación puede tener también sus efectos perversos, ¿no? De hecho, decía antes, y lo vuelvo a recordar ahora, que el ideal de desintermediación es un ideal que surge en el mundo económico, en el mundo de los mercados y en la ola neoliberal. Y esta afinidad entre neoliberalismo y espontaneidad de las redes sociales, yo creo que es algo que nos tiene que dar alguna cable para interpretar lo que está pasando. Probablemente ni existe un mercado transparente que se autorregula, ni existe tampoco un pueblo evidente que se autodetermina. No, lo que hay es una cosa mucho más compleja, ¿no? Yo creo que nuestro gran desafío es construir mediaciones menos rígidas, pero mediaciones al fin y al cabo en la economía, en la política, en la cultura, que permitan toda la libertad que sea posible. Y, de hecho, una de las cosas que, luego me referiré a esto, pero quería hacer ahora una pequeña alusión, una de las decepciones de la primávera árabe, que más se repite por ahí, es precisamente la dificultad de construcción de la voluntad general. ha sido relativamente fácil subvertir unos regímenes dictatoriales, es mucho más difícil la construcción de una… es decir, la transformación de esa indignación y de esa protesta en instituciones democráticas. ¿Por qué? Pues porque para acabar con un estado de cosas insoportables pues basta a veces esa electricidad que se transmite a través de las redes sociales, etcétera, pero para profundizar en la democracia se requiere un trabajo de compromiso, de representación, que ya no se introduce en una lógica política y, por tanto, no simplemente una lógica de agregación de opiniones, etcétera. Uno de los eslóganes, paso al tercer punto, más repetidos en el comotivo del 15M, era el eslógan de que el eslógan «Nuestros sueños no caben en vuestras urnas», algo así. Bueno, evidentemente una afirmación así es indiscutible y además tiene el prestigio de lo utópico y de los ideales, etcétera, y nadie se pregunta en medio de esa afirmación si a veces nuestros sueños no son alucinaciones propias o pesadillas para otros, que a veces la política es eso, la política consiste en cómo conseguir que nuestros sueños no se conviertan en vuestras pesadillas, porque a veces uno sueña en unas cosas que producen el efecto contrario en los demás. Por tanto, yo creo que una sociedad es democráticamente madura cuando ha hecho la experiencia de que la política es siempre decepcionante, de que la política tiene siempre un elemento de decepción. Decía un pensador judío, Margali, decía las grandes decisiones políticas, o mejor dicho, la calidad de los políticos o de los partidos se mide no por sus ideales, sino por qué están dispuestos a aceptar como la segunda mejor opción. Los ideales son gratis, todo el mundo podemos decir que queremos una sociedad sin clases, la independencia de Cataluña o lo que sea, me da igual. Lo importante es, bueno, vale, eso es tu ideal o tu aspiración, vale. Ahora, estando las cosas como están, con la composición social que hay, ¿cuál es la segunda mejor opción por la que vas a apostar? A veces, esa segunda mejor opción está tan alejada de los ideales que, hombre, pues para eso, eso recuerda a un presidente de Israel que era tan partidario del consenso y del acuerdo, que dicen las malas lenguas que cuando le preguntaban en las reuniones para negociar ¿qué quiere usted, café o té? Y decía mitad y mitad. Bueno, ya se ve que ese tipo de cosas no tienen ningún sentido, ¿no? Pero también puede ocurrir que determinados partidos, líderes políticos, etcétera, tengan su segunda mejor opción tan cerca de su primera, que en el fondo sean unos fanáticos, ¿no? O sea, unos sectarios, ¿no? Bueno, creo que esta es una idea interesante, ¿no? La de nos definimos no tanto por los ideales que tenemos como por qué daríamos por válido conseguir dadas las circunstancias sociales en las que tenemos que jugar. Eso es lo que me interesa saber de ti, ¿no? No que tienes un ideal máximo, utópico o una aspiración, ¿no? Bien, pues, decía esto porque creo que una de las cosas más importantes del aprendizaje democrático, que tenemos que aprender todos, que tenemos que enseñar, probablemente el mejor objetivo de una educación para la ciudadanía sería saber que la política es una actividad que es inseparable del compromiso y, por tanto, de la renuncia y, por tanto, de la decepción. Bueno, tú, ¿qué estás dispuesto a dejarte fuera de la mesa de negociación? ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué frustración eres capaz de tolerar? ¿Qué grado de frustración respecto de tus ideales, no? Bueno, muchas veces nos han educado, en esto de la política nos han educado fatal unos y otros, hay muchos motivos para estar muy quejoso de la formación política que hemos recibido y no solo los que somos un poco mayores. Y nos han enseñado que esto es lo frustrante de la política. La frustración de la política es que en la política no se consigue lo que se quiere. Vaya hombre, ¿y dónde se consigue lo que se quiere? Que me enseñe en ese sitio que yo quiero ir allí. En una sociedad democrática la política no es un instrumento para conseguir lo que uno quiera al margen de las circunstancias reales. Eso no es así. Bueno, esto es un pequeño excurso, pero vuelvo luego al tema porque me parece que es interesante para entender esa dialéctica y esa ambigüedad entre redes, política, sociedad o calle e instituciones. Una de las cosas que a mí más me preocupa de cómo está configurado el actual espacio público es que hay una fuerte despolitización. Esa despolitización no es como cómodamente, tendemos muchas veces a decir, como consecuencia de los mercados. Los mercados despolitizan, imponen a técnicos como gobernantes. Es un poco el tópico, lo políticamente correcto hoy en día. No es solo esto, que también esto tiene algo de preocupante, no lo voy a negar. Como otra cosa, otro fenómeno que me llama la atención, que lo enunciaría de la siguiente manera, la proliferación de T-partis. Es decir, la proliferación de grupos de opinión y de presión alrededor de los agentes políticos, de los partidos, etc. De todos, por cierto, todos, no estoy hablando del caso americano ni de la extrema derecha. No, no, yo creo que todos los partidos tienen su T-partida al lado, que son gente dedicada, bueno, que no tiene segunda mejor opción, volviendo al esquema anterior, no tienen, nunca se han planteado eso. Nunca se han planteado eso. Les parece una, en fin, una tentación horrible caer en ese tipo de interrogantes y que, en el fondo, asedian a los moderados de cada partido. Los T-partis son gente que se dedica a controlar que no se llegue a compromisos con el enemigo. Bueno, creo que estos guardianes de las esencias son uno de los factores que están influyendo más en el hecho de que los partidos tengan una gran dificultad de comunicación con la sociedad y de comunicación entre sí. Y en esto hay una... No voy a lanzar esto como una acusación general, pero sí como un dato que a mí me preocupa. Los entornos digitales de los partidos, en los entornos digitales de los partidos, hay, no sé por qué motivo, aquí hay mucho experto gente que sabe mucho más de esto que yo, hay mucho más fanatismo, radicalidad, que en los partidos mismos. Voy a poner dos o tres ejemplos, como decía aquel político, y no los voy a poner, pero podéis analizar, ¿no? En las bloquesferas de los partidos políticos, me decía un periodista de un periódico que tiene esa posibilidad de comentar las noticias, me decía, no te puedes imaginar... Bueno, estamos intentando cargarnos esto de comente esta noticia, porque nos hemos dado cuenta, primero, de que aquí solamente interviene gente que no tiene otra cosa que hacer, y esa gente es muy peligrosa. Segundo, solamente hay opiniones extremas. Bueno, lo que le ha pasado a Iñaki Gabilondo, por ejemplo, con su blog hace poco, ¿no? Y tercero, hemos descubierto que mucha, una buena parte de esas opiniones vienen de las sedes de los partidos, de los que trabajan en los partidos políticos. Bueno, lo que quería decir con esto, con esta idea de las urnas y los sueños, ¿no? Que la política tiene que disciplinar los sueños, lo cual no significa que esos sueños dejen de estar presentes, ¿no? Y que, probablemente, instituciones como los partidos, tan denostadas en el momento actual, son instituciones que, si funciona bien, lo que hacen, precisamente, es posibilitar esa articulación correcta entre las aspiraciones máximas y lo políticamente posible en una sociedad. Y yo creo que esto se nos ha descoyuntado, y el mundo de las redes sociales actúa como fenómeno que propicia esa desconexión, ¿no? Cass Sustine, que es un jurista americano, ahora mismo alto cargo en la administración de Clinton, tiene un libro en el que sostiene una tesis que yo creo que es interesante, aunque también ha sido discutida, ¿no? Y es la tesis de que el mundo de las redes sociales, una de las cosas que permite, no es que no se pudiera de otra manera, pero la permite de una manera especial, es el contacto de uno con sus propios semejantes, es decir, la creación de espacios demasiado homogéneos. Hombre, en un partido político o en un periódico tradicional, uno siempre se topa con gente molesta, con gente que le vive a la contraria, con puntos de vista discrepantes, y eso es bueno para la formación política, para la formación del juicio propio, en el sentido común, ¿no? Claro, cuando uno puede tuinear su opinión, o como decía Negroponte, ¿no? Que era el… construye el Daily Me, ¿a qué quiero yo comprar un periódico? Siempre que me compro un periódico me encuentro con dos o tres periodistas estúpidos que dicen cosas que no me gustan nada, me puedo hacer yo una información a la carta, cojo de aquí esto, de aquí lo otro y tal. Curiosamente, además, todos del mismo pelaje, con la misma… Bueno, pues si uno solamente se rodea de sus semejantes, eso es la antesala del fanatismo, la antesala de la ceguera, ¿no? La gente que nos lleva a la contraria nos protege de nuestra propia locura, y eso o lo hemos aprendido de pequeños o ya no hay manera. Sustain escribía este libro porque, creo recordar que comentaba en el prólogo, en la introducción, cuando aquellos atentados de Londres, aquellos atentados terroristas de Londres, hubo gente que se llevó las manos a la cabeza, ¿cómo es posible que personas integradas en la sociedad británica, profesores de colegio, alguno de ellos, tuvieran ese grado de fanatismo y de ceguera? Entonces, empezaron a analizar qué alimentación informativa tenían y qué contactos en las redes sociales tenían. Y la conclusión, según cuenta Sustain, yo no lo conozco de primera mano, era que tenían una dieta informativa y de opinión absolutamente unilateral. Si uno se mete en un taxi a las nueve de la mañana y pone una radio y sale a las nueve de la noche, pues no digo qué es lo que pasa, pero ya os lo podéis imaginar, ¿no? Bueno, pues si uno no hace zapping, si uno arreglaba todo en dos patadas, en fin. Bueno, tengo poco tiempo. Lo de la autodeterminación democrática me lo voy a saltar. Bueno, en el fondo, bueno, lo resumo muy rápidamente, ¿no? Quería, en este apartado, quería explicar cómo la idea de democracia como autodeterminación y, por tanto, como perfecta coincidencia de los que gobiernan con los gobernados, que es una utopía o es un modo de pensar, que es precisamente una de esas promesas democráticas no cumplidas. La democracia es un sistema que siempre es decepcionante porque promete más de lo que puede satisfacer. Bueno, llevamos 200 o 400 años, más o menos, viviendo así, en esta contradicción. Y una de las discrepancias es que nunca coinciden del todo los que gobiernan y los gobernados. Y, por tanto, de ahí nuestra discusión para que haya más participación o menos participación. De ahí, en el fondo, la idea de que se nos consulte con cierta frecuencia, etcétera. Bueno, pero eso, en sociedades complejas, no termina de poder cumplirse, entre otras cosas, porque no hay condiciones. Lo más democrático que existe es que podemos echar a los que gobiernan. Esto es la gran invención de la democracia, no tanto elegir como echar. Bueno, pero eso no me da tiempo a explicarlo en todos sus matices. Simplemente lo traía a colación porque, en estos momentos, el mundo de las redes sociales aproxima mucho o tiende a posibilitar la aproximación entre los representantes y los representados. Y eso puede llevarnos a despertar la ilusión de que esa distancia se puede suprimir absolutamente. Y mi tesis es que eso no se puede suprimir absolutamente. Y, por tanto, siempre habrá una cierta distancia entre lo uno y lo otro y, por eso, siempre habrá representación. El último apartado, que me quería detener un poco más, pero no pasarme del tiempo que me han concedido, es una pequeña reflexión sobre las realidades y los límites de la red. Llevamos muchos años, ya unos cuantos años, en los cuales la red, las redes sociales, Internet, ha suscitado unas ilusiones, unas esperanzas de democratización y ha contribuido a democratizar, indudablemente, el espacio público, pero también, como ya tenemos una cierta experiencia, esto ya no es nuevo, no es como justo al principio, ya empiezan a aparecer balances un tanto críticos o balances que, bueno, matizan esa expectativa, señalan sus límites, incluso a veces señalan también su lado oscuro. Es muy humano esta idea de que a toda innovación tecnológica le ha acompañado siempre la invención, el despertar de una utopía social. Si uno estudia la historia de las tecnologías, se encuentra con creencias, creencias, hombre, que hoy vemos con un poco de ironía y nos hacen un poco de gracia, ¿no? No sé, leer aquellas páginas del Capital en el que Marx explica con todo tipo de precisiones científicas cómo la extensión del ferrocarril acabaría con el sistema de las castas en India, por ejemplo. Lo explica con una precisión científica indiscutible, ¿no? Bueno, pues no se ha cumplido. O hay quien, tras la invención del avión, pensó que los aviones no solamente anularían las distancias, sino también anularían las garras. Ya no tiene sentido. Hay textos, en fin, se puede traer aquí a colación, textos en los cuales se asegura ya con aviones ya la grava sea imposible, ¿no? Bueno, no comento más, ¿no? Sueños sociales suscitados por la radio y por la televisión. Muchísimo, ¿no? Bueno, siendo así los precedentes del género humano siendo estos, no nos debe extrañar que algo parecido esté pasando con el mundo de Internet. Además, con la enorme ventaja de que Internet es una tecnología que empodera a la gente de una manera que no tiene precedentes en ninguna otra tecnología, que horizontaliza mucho las relaciones sociales y, por tanto, o que hace accesible el conocimiento. Claro, esto no podía no suscitar ilusiones de emancipación democrática, ¿no? De hecho, esto también cubre todo el espectro ideológico. Hace poco leía un libro en el cual se hacía referencia a la tradición republicana norteamericana, de Reagan a Bush, al último Bush, de cómo detrás de la ideología republicana ha habido siempre, en coincidencia con la caída del, hay que ponerlo esto en paralelo con la caída de los países comunistas, ¿no? Ha habido siempre una confianza desmesurada en que la libre circulación de la información tenía unos efectos emancipadores brutales y se llevaría por delante el comunismo y otras muchas cosas, ¿no? Bueno, y esto, curiosamente, está también en paralelo con la ola neoliberal que dice que los mercados son absolutamente transparentes y se autorregulan, ¿no? En el fondo hay una lógica, ha habido una lógica en los años 70, 80, 90, una lógica transversal, una lógica que es tanto económica como política y dentro de la política, tanto en la derecha como en la izquierda, de pensar que la libertad de transmisión de información, la ausencia de barrera, la horizontalización, iba a tener unos efectos políticos buenísimos. Para un hombre de derechas, la caída del comunismo. Para un hombre de izquierdas, los sueños del 68. ¿Por qué ha habido tanto hippie, Jobs entre ellos, que ha acabado en grandes centros tecnológicos en Estados Unidos y que ha entrado en la tecnología con la idea de que esa tecnología iba a producir lo que en el fondo queríamos que produjera el sistema político en los años 60? En los años 60 pensábamos que era la política a la que iba a conseguir una sociedad con mayor participación democrática, con mayor emancipación individual, con una vida asociativa más rica y lo que la va a producir, lo que va a producir eso va a ser la tecnología, no la política. Con esa mentalidad se explica toda la generación de Jobs, etc. Bueno, ya ha pasado un poco todo esto y entonces ya podemos hacer un balance, aunque sea un poco provisional, de lo que yo llamo aquí desenredar una ilusión, que no significa decir que esto ha sido mentira y que esto no se ha cumplido, porque es verdad que se ha cumplido, es verdad que han caído los regímenes comunistas, en el momento en que hay libertad de información real, el comunismo es insostenible, como el que había es insostenible, por supuesto que muchos de los ideales del 68 se realizan a través de internet, por supuesto que sí, no lo voy a poner en cuestión, pero podríamos señalar algunas limitaciones y me voy a dedicar en estos últimos minutos a esto precisamente, a preguntarme a qué se debe esa ingenua creencia en la naturaleza inexorablemente emancipatoria de la comunicación online e incluso no solamente límite, sino también un cierto lado oscuro, ya hay un libro famoso, el lado oscuro de Google, etc. Yo creo que hay tres tipos de errores, de errores fundamentales o de tres cuestiones que deberíamos volver a pensar. Por un lado, la naturaleza de la técnica, yo creo que está muy mal concebida, muy mal pensada la técnica detrás del ciberutopismo, este un poco beato, no se ha entendido muy bien lo que es una tecnología, no se ha entendido muy bien lo que es el poder y no se ha entendido muy bien lo que es la democracia. Explico las tres cosas. Técnica. Se ha pensado que una técnica fluye en un espacio social vacío y eso no es verdad. Toda innovación tecnológica es, lo quiera o no lo quiera, al mismo tiempo una innovación social y tiene lugar en un contexto social. Y dado un contexto social, tiene unos desarrollos u otros. Pensar que la información fluye en el vacío y, por tanto, en un espacio que no está ocupado por nadie es lo que nos ha dejado perplejos ante el hecho de que la tecnología no produzca los mismos efectos democratizadores con la misma velocidad, con la misma lógica en un país o en otro. Y que la primavera árabe termine… es que además a veces hay comentarios de periódico o análisis en los que uno se retrata. Hay gente sorprendida de que la tecnología, de que las revoluciones de Twitter en el norte de África hayan dado como resultado la victoria del islamismo moderado. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que iban a llegar al poder los liberales universitarios en Egipto? Pero vamos a ver, ¿qué análisis has hecho de la sociedad? Primero, ¿qué análisis has hecho de la sociedad egipcia? Y segundo, ¿qué piensas tú que es una tecnología? ¿Algo que crea estructuras y partidos? Bueno, segunda idea, el poder en Internet. Y más importante, ¿no? Hay un lugar común, yo creo que es un lugar común, que requiere muchísimos más matices de los que a veces se plantean, de pensar que las redes globales constituyen un movimiento contrario a la concentración del poder. Eso es un lugar común, un tópico que circula por ahí, ¿no? Cuando hay redes sociales globales, eso va en contra de la concentración del poder, eso desequilibra la autoridad y, por tanto, tiende a anular las asimetrías establecidas, asimetrías en términos de poder. Bueno, yo creo que con la experiencia que ya nos da un cierto paso del tiempo, podemos decir que esto no es exactamente así, que la arquitectura de Internet no es tan abierta, que en Internet hay gatekeepers, hay filtradores, hay filtros, hay mediadores. Que Internet probablemente no elimina las relaciones de poder, sino que las transforma. De hecho, hay estudios interesantes acerca, por ejemplo, de los blogs americanos, los blogs americanos más importantes. Yo tengo una lista de los 40 blogs políticos de un estudio, se ha acabado de un estudio que no hice yo, evidentemente, los 40 blogs más importantes en términos políticos en Estados Unidos. De esos 40, en esos 40 blogs, ¿sabéis cuántas mujeres hay? Una. ¿Casualidad o no? ¿Sabéis cuántos hispánicos hay? Pues dos, sí, algo así, ¿no? ¿Cuántos afroamericanos hay? Ninguno. Son todos WASP. Son todos blancos, protestantes, universitarios, clase media alta. ¿Eso es malo? No, no, simplemente, hombre, pues no pensemos que esto es la democratización. Es decir, hay élites que se destruyen y otras que se reconstruyen, pero no es un espacio en el que se anulen las élites. Por ejemplo, otro fenómeno también que ha llamado mucho la atención es Internet como instrumento de anulación de la censura, de superación de la censura. Sí, pero también existe la censura crowdsourcing, ¿no? Es decir, la censura a través de la red. En estos momentos la censura no es un fenómeno político, no es un fenómeno realizado por los gobiernos, sino realizado por los intermediadores. Y, por cierto, también un fenómeno de tipo comercial, ¿no? Pero me parece que lo más importante en este punto para explicar la persistencia de las relaciones de poder es estructural, es la propia estructura de Internet. Pensamos que uno puede circular por la red libremente y elegir cualquier cosa, y eso no es así. Y cuanto antes lo digamos, mejor, y cuanto antes lo reconectamos, mejor. La red sigue una lógica de que, esa lógica del winner takes all, que tiene profundas implicaciones en términos de desigualdad. Hay, en la red hay una jerarquía estructural, debido a la estructura misma de Internet, que es debido a los hiperlinks, hay una jerarquía económica, debido a las grandes corporaciones como Google y Microsoft, que concentran, no sé si es el 80%, prácticamente, de los buscadores, ya hay una jerarquía social, porque hay un cierto tipo de profesional que está sobre representado online. Y de esto ya hay muchísimos estudios, ¿no? En el mundo online están sobre representados un cierto tipo de profesionales, un cierto tipo de personas, etcétera, ¿no? Tema de los buscadores. Bueno, los buscadores aparecen como simples mediadores que se limitan a reflejar el tráfico existente, ¿no? Pero también sabemos que lo dirigen y lo condicionan, ¿no? Por tanto, las interacciones en Internet son más limitadas de lo que solemos suponer y el número de lugares que visitamos es más reducido de lo que solemos suponer. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues aquí hay gente que sabe más de tecnología que yo, seguramente lo explicará. Yo creo que se puede decir sin temor a exagerar que hoy en día el imperialismo cultural no es tanto un imperialismo de contenidos como de protocolos. El secreto, la cuestión está en los protocolos. Y detrás de esto hay una ideología, me he referido antes a esa ola neoliberal de desregulación que ha afectado a otros muchos mundos, que es un principio, el principio máximo de la libre expresión, de la libertad de expresión. Por cierto, esa libertad de expresión entendida de esta manera guarda un parecido muy sospechoso con esos valores de la circulación libre en los mercados, entendidos de la manera neoliberal. Y eso explica que estos valores de la absoluta libertad de expresión choquen con determinadas culturas en las cuales esos valores de libertad de expresión no los entienden como los entendemos nosotros o no los tienen, sencillamente, pero también con países de gran tradición democrática como Francia o Alemania, donde, por ejemplo, se trata de impedir el acceso a páginas antisemitas. ¿Qué hacemos con todo este tema? También hay libertad de expresión en este tema, etc. Bueno, y tercer y último punto. Hay una ambigüedad en la manera de entender la construcción de la democracia. Es decir, una cosa es la función crítica y desestabilizada de la de las redes y otra cosa es la capacidad de construcción de instituciones democráticas. Son dos cosas distintas. Tenemos el ejemplo de las revueltas árabes, al que me acabo de referir. Lo primero lo han hecho relativamente bien, lo segundo, pues, hombre, no es tan fácil. Otro ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de Obama. Obama es indudablemente mucho mejor candidato que gobernante. Lo cual no quiere decir que sea mal gobernante, sino que es un candidato extraordinario. No lo digo contra él, sino que es desproporcionado lo bueno que es como candidato. No debería ser tan buen candidato para que no se estuviera más equilibrado. Bueno, no es lo mismo ganar unas elecciones que gobernar, no es lo mismo comunicar que tomar las decisiones oportunas. Son dos cosas diferentes. Y a veces en el mundo de las redes sociales hay ese activismo de la nube. Es decir, esa idea, en el fondo, dejarse seducir por la idea de que actuar en el mundo de la red a uno le puede liberar de, por ejemplo, de la importancia de la ocupación física de la calle. En el norte de África ya tenemos una cierta experiencia de esto. Como la ocupación física de la calle tiene que ser tan importante, tiene que ir a compasada con lo otro. Incluso la comodidad del mundo digital, esa comodidad del revolucionario digital, puede hacernos perder de vista la importancia de un comportamiento también en el mundo físico. Yo creo que, como conclusión, es evidente que la irrupción de Internet está modificando profundamente la política, que la política ya no se va a poder practicar como hasta ahora. Antonio Gutiérrez Rubía ha escrito varios libros magníficos a este propósito. pero estamos en un momento todavía en que esto tiene que ser definido y probablemente no ha precipitado en una cultura política en la que podamos distinguir las aspiraciones un poco ñoñas de las posibilidades reales de esas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Y concluyo con esto. El hecho de que Internet se base en la facilidad y la confianza son dos instrumentos fundamentales de Internet, la facilidad y la confianza. Esto también es lo que constituye su vulnerabilidad. Internet es vulnerable precisamente por lo fácil y por lo confiada que es la relación que establece entre los sujetos. Por tanto, pensemos, por ejemplo, en fenómenos como la financiarización de la economía o la financiarización de los mercados o la irracionalidad de los mercados cuando están mal regulados, pensemos en la difusión de errores a través de la red o de falsas noticias o de pánicos o de miedos, etcétera. Yo creo que hay gente que, frente a cierta gente que dice que esto es la cara oscura de Internet, yo diría que es más bien la cara arriesgada. Internet tiene arriesgos, pero ¿quién se puede extrañar de que una tecnología no los tenga? Gobernar bien consiste precisamente en poner esos riesgos, en gobernar esos riesgos y, por tanto, convertirlos en posibilidades y no en amenazas autodestructivas. Mola, Gareth. Gracias. Pues esto, que es como oír algo que uno piensa en la soledad de cada uno. El pensar. es posible que que las redes no ayuden a pensar. No digo que no, o sea, no digo que el problema de la red sea pensar, pero es posible que la persona que se cree muy conectada ha perdido un poco la conexión con su pensamiento. Y muchos de los casos que usted ha ido exponiendo tienen a ver, para mí tienen alguna conexión con este estoy incorporado a una red. Aquello me da una ideología, me da una pertenencia, pero yo no sé quién soy porque pienso poco. Es decir, me incorporo, clico, estoy en Twitter y hago no sé cuántas, no sé cómo han digo, ampiuladas, etcétera. Pero esto no obvia el pensamiento de ellos. En cuanto a la política, en cuanto a la política, partidos políticos y política. Esto ha sido la falsedad de la democracia. los que habíamos viviendo antes de los partidos políticos, la política era la política de Franco en el Palacio de Ayete y la política que hacíamos cada día las personas de derechas, de izquierdas, de centro, los franquistas, los no franquistas, etcétera. pero la gente tenía la política como una posición personal. Mientras que los partidos políticos se han otorgado la política de la gente y las charlas, las redes y la gente más joven han dicho la política es una porquería, está sucia, tal, y nosotros somos limpios. aquí no hay limpios ni sucios porque la política no es los partidos políticos, la política somos todos desde que nos levantamos a que nos vamos a dormir. Y entonces, pues, la anécdota de un no sabré decir el nombre de un señor que es canario y es un number one en la fabricación de zapatos. Seguro que la gente más joven sabe el nombre. Este señor explica un día que él da un máster en París sobre fabricación de zapatos, moda en el zapato, etcétera, y les pone y les dice quién es Antonioni, ¿vale? Y la gente no sabe quién es Antonioni. Les pone el trabajo, se van todos a la red, conectan y van y ven quién es Antonioni. Y entonces le hacen un trabajo súper informado de Antonioni con todas sus películas, en fin, muy bien hecho. Pero él dice, a mí lo que me preocupa es que en la vida de esta persona que tengo de alumno, Antonioni no ha dejado su huella, su huella con varias de las películas que nos planteaban en el momento en que Antonioni era vivo y fabricaba películas, nos planteaban temas de los que han salido aquí, no sé. Bueno, dos preguntas en una muy interesantes. A primera, ¿pensamos o no pensamos? Decía un filósofo norteamericano, Whitehead, hace muchos años ya, decía, la sociedad avanza gracias a que pone a nuestra disposición instrumentos que funcionan sin necesidad de que nosotros pensemos. eso yo creo que es un principio que a mí me gusta permanecer en la ambigüedad porque creo que la sociedad es ambigua, ambivalente, arriesgada, con potencialidades y con peligros, ¿no? Entonces, voy a contestar pareciendo que no me mojo, pero es que la realidad es así, creo. Por un lado, la sociedad avanza a medida que pone a nuestra disposición instrumentos gracias a los cuales no pensamos. Si yo solo pudiera utilizar instrumentos cuya lógica de funcionamiento conozco, no podría conducir un coche. De hecho, los coches funcionan ahora mismo, cada vez más, hay más diferencia entre el funcionamiento del coche y mi ignorancia o mi saber. Antes, yo, mi padre y mi abuelo les he visto arreglar un coche. Yo no sé ni cómo se abre el capó. Bueno, por un lado, pero eso, la ambigüedad, eso, en instrumentos no pasa nada, pero claro, si yo, imaginémonos que no solamente utilizo instrumentos que no conozco cómo funcionan, sino que digo opiniones que no las he pensado. Amigo, eso ya contestaría con esa expresión tan abstracta de Kant que dice el yo pienso debe poder acompañar tus representaciones. O sea, bueno, en algún momento tú has pensado, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad en la cual hay, lo podríamos dibujar de la siguiente manera, hay tal, estamos en tales redes, las redes están muy bien como metáfora, además, porque las redes pueden ser también redes eléctricas, ¿no? Estos son como redes eléctricas de opinión. Uno está enchufado y pasa, o sea, la opinión pasa a través de nosotros a una velocidad increíble y pensar en un mundo así, en un mundo de redes, de transmisión, de electricidad, de contagio, pensar significa, lo voy a decir de una manera un poco abstracta, pero creo que se entenderá, constituirse como centro de indeterminación, como fusible, no sé si como fusible, la metáfora no se me ha ocurrido, pero bueno, seguro que encontréis alguna, un interruptor, o sea, alguien que interrumpe la corriente. Un momento, un momento, un momento, que todo el mundo dice esto, vamos a ver, en este tema voy a parar. ¿Cuántas cosas uno dice y de repente, no sé si se ha pasado, me ha pasado alguna vez, estar diciendo algo y de repente pensar, bueno, pero esto, ¿por qué lo digo yo? Si yo no lo he pensado. Estoy haciendo de ventriloco de otros. Y yo creo que estamos en una sociedad de ventrílocos, ¿no? Bueno, pues a ver cómo conseguimos establecer, no en todo, no digo que ahora tengamos que estudiar la mecánica del coche, mejor que no perdamos el tiempo y que vayamos al mecánico, pero en determinadas cosas sería bueno que pensáramos más, ¿no? Todos, ¿no? Lo segundo, yo creo que no, la política no es lo que está monopolizado por los partidos y por las instituciones políticas, la política es mucho más amplia, la política es el consumo, con el consumo individual hacemos política continuamente, con la expresión de opiniones, con la compra, con nuestras redes y ahora mismo mucho más, se puede hacer mucho más política. Entonces, creo que el mundo de las redes sociales es precisamente una de las cosas que posibilita es que sea verdad aquello que decía Bateson cuando decía hablando en otro contexto, pero esto se podía poner en relación con la política. ¿Qué es un termostato? Un termostato es una cosa que regula a la calefacción o al revés. ¿Por qué no considerar que a lo mejor la calefacción es un instrumento que sirve para regular el termostato? Entonces, yo volvería ahora, vamos al caso político, ¿por qué no pensamos las relaciones entre poder y sociedad como las relaciones entre un termostato y una calefacción? Y, por tanto, a lo mejor lo que nos encontramos más bien en estos momentos sobre todo de debilidad de la política es que el sistema político se ha convertido en un sistema que va detrás de la sociedad. No hay nada que más preocupe a, en fin, aquí hay políticos, no me refiero a los políticos de aquí, de este salón, sino en general, que las encuestas, ¿no? ¿Cómo van las encuestas? ¿Cómo van las encuestas? La política ha perdido capacidad de configuración y, por tanto, va detrás de... A veces se dice otro de los tópicos que a mí más me gusta desmontar. Lo malo de las democracias actuales es que la clase política se ha separado del pueblo. Mentira. Lo malo de nuestras democracias es que no se ha separado del pueblo. Lo malo es que va detrás y que está pegado y, por tanto, no es capaz el sistema político de decir la verdad, no es capaz de tomar alguna medida que no sea populista, que tenga en cuenta el largo plazo, lo malo es que nos adulan, lo malo es que no toman decisiones que a veces tienen un aspecto impopular, pero que construyen el interés general más allá de las presiones inmediatas de cada momento. Perdón, porque me he extendido muchísimo. Pero es que la pregunta era muy interesante, lo siento. Sí, pero Mateo, ando muy malamente de tiempo y, si os asimbra, haríamos un turno de preguntas toda seguida, si te parece. Yo tengo aquí tres comentarios de los participantes online, de tres lados. Uno dice que con el uso creciente de las redes sociales no estamos confundiendo la movilización con la participación, participación requiere reflexión previa, en cambio movilización no necesariamente. Otro comentario dice que la red internet ha incorporado ¿la red internet ha incorporado nuevos participantes interesados en la política o se ha perdido el hábito de participar en política en general? Solo participamos cuando nos tocan el bolsillo o nuestro estado de bienestar. Y un último comentario y acabo sería si... No, ya está. Bueno, yo le quería preguntar a Daniel Inarti si tiene alguna opinión al respecto el último movimiento que ha hecho Google por el cual unifica todos sus servicios en un único perfil de usuario obliga a identificarse para usar todos los servicios y... Bueno, ¿qué opinión le merecía? ¿Hacia dónde cree que lleva... ¿Qué repercusión social cree que puede tener un gesto como este? Bueno, eso queda... Daniel, muchas gracias. Cuando te escuchamos, al menos a mí, nos haces pensar, dudar, es como una vacuna contra el pensamiento único, el tópico, lo ingenuo, lo previsible, en fin, la fascinación. Pero si te escuchan los políticos o los políticos formales o la mayoría de ellos dirán teníamos razón. Todo esto no deja de ser en el fondo un peligro. Hombre, yo creo que también hay una responsabilidad por parte de aquellos que sabéis molestar también como tú, los filósofos que molestáis, que nos hacéis pensar, para poner el acento en el lugar que toca o al menos desde mi punto de vista, y es que es evidente que hay límites, que hay problemas, que hay dudas, que se despiertan un montón de interrogantes, pero es evidente que hoy me parece Egipto mejor con islamistas y en un Parlamento democrático que no con Mubarak. De ahí tampoco voy a sacar la conclusión de que la fascinación tecnológica de una sociedad que solo tenía un 6% de penetración de Internet haya hecho posible el cambio. No soy ingenuo y sobre todo no soy mecanicista, pero también me parece que es creíble pensar que sin ese 6% que nos conectó con el mundo global, hoy Egipto ha cambiado y Mubarak está enjuiciado. Entonces, yo creo que como en el arroz, si se te pasa de sal, pues se te queda muy salado. Entonces, bueno, me parece que lo que planteas es muy interesante, es muy excitante y es profundo y nos tiene que obligar a pensar, pero también hay una responsabilidad en aquellos que sabéis pensar también, seguramente en poner el acento o la sal o la pizca de sal adecuada. Esa es mi opinión. Gracias. Buenos días. Yo comparto la opinión de que las instituciones son estrictamente necesarias. Lo que no estoy tan claro es cuáles de ellas. Entonces, ¿es más fácil transformar las que ahora tenemos y cambiar las ruedas del coche en marcha o es más fácil parar un momento, cambiar de coche y continuar? ¿Podemos crear nuevos tipos de acreditar el aprendizaje, transmitir el aprendizaje y dejarnos de escuelas y universidades? ¿Podemos crear nuevas formas de reputación, de transmitir la opinión, de debatir, de crear ágoras distintas de los partidos y dejarnos de partidos, etcétera? ¿En estos momentos es más fácil superar esa resistencia al cambio de las grandes instituciones que tenemos ahora o es mejor dejar que agonicen y cambiar problemas nuevas? No he entendido muy bien la pregunta o es un comentario general o... Es comentario pero me gustaría saber su opinión sobre si es mejor por ejemplo intentar transformar los partidos cosa que a mí se me antoja muy complicada o intentamos que esas ágoras que de momento no consiguen construir mucho que deliberen y que tengan propuestas y que en un límite de tiempo acaben sustituyendo a parlamentos, a partidos, etcétera. ¿Y parlamentos por qué lo pones en relación con los partidos? Es decir, tenemos ahora instituciones como universidades, escuelas, parlamentos, partidos, grandes instituciones que llevan más o menos 300 años funcionando desde la sociedad industrial. ¿Las transformamos o acabamos con ellas? Vale, vale. Entendido. No sé si os parece... También facilísimo de contestar. ¿A qué hora es la comida? Vamos a ver. Partidos a las 10. ¿Eh? Partidos a las 10. Partidos a las 10, me dicen. Me quedo más tranquilo. A ver, hay una pregunta. Buen día, gracias. La política desde la dualidad, razón y emoción. Sí. En esta sociedad y en esta política actual no existe el riesgo de que estemos más centrados tanto los actores o los intermediarios, los carancas, como también los nosotros, es decir, los que formamos parte de nosotros, estemos más centrados en el espectáculo, en la emoción, en la política como estado de ánimo antes que en la reflexión o en el combate por los intereses. Ya está, gracias. Menos mal que ya la pregunta, ya puedo desechar una pregunta y es la que me han preguntado por el sitio de Google, de esa medida de Google que como no conozco no puedo tener una opinión, no tengo una opinión fundada. Lo estudiaré el tema para la próxima vez que me invitéis. A lo mejor tengo una respuesta, ¿no? Pero todo el resto, bueno, me va a obligar a simplificar mucho, ¿no? Pero no quiero dejarme nada. Vamos a ver. Primera, a la primera pregunta, uno de los riesgos, vamos a ver, yo insisto, voy a mantenerme en la ambigüedad, voy a, creo que si sacamos como conclusión de esta intervención mía que el fenómeno de la tecnología que está detrás de las redes sociales tiene ambigüedad, es ambiguo como toda tecnología, como los coches son ambiguos, como las armas son ambiguas, bueno, menos ambiguas son bastante más claras, pero también son ambiguas, ¿no? Bueno, primero, una cosa es la movilización, la difusión de información, la creación de estados de opinión, de ánimo, etcétera, y otra cosa es la organización, y la organización es fundamental para efectuar cambios políticos duraderos, con esto casi contesto a la última pregunta de alguien que me preguntaba por los partidos, creo que es fundamental organización, el mundo de la red sirve para muchas cosas, probablemente las organizaciones eficaces en términos de opinión, de transmisión de información, y en términos también de movilización política, no van a ser las mismas que las que había antes de Internet, pero tiene que haber organización, y creo que a veces eso lo dejamos un poco de lado. Segunda, ah, bueno, y en relación con esto, la segunda, la pregunta de las redes, bueno, yo creo que es uno de los riesgos sobre el que ha escrito Eugenie Morozov, ha escrito un libro La desilusión de la red, que se publica a destino ahora en un par de meses, por cierto, en castellano, que donde explica muy bien cómo la red puede servir como una especie de activismo ilusorio que a uno le da la sensación, cuántas veces tiene uno la sensación de estar poniendo en jaque al enemigo y no le está ni rozando, ni rozando porque el enemigo está ocupando las plazas, o sí, es decir, que muchas veces hay que ir a las plazas, hay que organizar, y la red puede tener un efecto ilusorio de que uno se crea que está haciendo grandes cosas y a que yo no tenga tanta productividad. Ese efecto o esa falta de efecto tiene que ser tomada en cuenta. Antoni, a lo de teníamos razón que puedan decir los políticos, Bueno, vamos a ver, yo como Marx tengo mis principios, como el Marx el humorista y los cambios y estos no le gustan. Yo cuando hablo a un público digo una cosa y cuando hablo a otro público digo otra cosa, manteniendo una unidad de convicción que se puede, pero molestando en un sitio distinto. si yo hablo con un político le digo que fundamentalmente no tiene razón. Aquí me parecía que no hablaba políticos y más bien otro tipo de gente y me parecía más interesante hablar en esta clave, pero yo creo que los políticos no tienen razón. O sea, los políticos están profundamente equivocados y están haciendo la cosa muy mal. Pero no lo digáis por ahí que yo he dicho esto no por los políticos sino porque en estos momentos hay que batallar para defender la política y se entiende muy fácilmente cuando uno hace una crítica de la política uno, perdón, cuando uno hace una crítica de lo que los políticos en general hacen mal enseguida viene un aprovechado populista que dice pues fantástico cerremos el chiringuito. Y yo me revelo frente a esto. Me decía Bersani el secretario general del Partido Demócrata italiano me decía que cuando pusieron el nombre al partido él se empeñó mucho en que se llamara partido porque todos decían no mariposa margarita el olivo polo de la libertad ¿por qué no le llamamos partido? Es una gran palabra partido porque es reconocer que somos una parte. Ah, bueno, y vení, pero quería contar otra cosa. Quería contar que Bersani me dijo hace esto hace en septiembre me dijo a Berlusconi no lo echará el pueblo italiano lo echarán los mercados. Yo no entendí lo que quería decir y me alegré el día que lo echaran los mercados y pensé que los mercados no son tan estúpidos que los mercados son uno de los elementos que intervienen en el puzzle de las sociedades democráticas. Y, bueno, voy a defender también a los mercados regulados y tal. Entonces, bueno, y respecto a la última cosa, bueno, hay dos cosas que me quedan. Sí, creo que los partidos y los parlamentos se tienen que renovar. En el Instituto que es la ente de gobernanza democrática tenemos ahora mismo un convenio con el Parlamento Vasco y otro con las Cortes Generales para establecer un foro de reflexión sobre los desafíos del Parlamento, de los parlamentos en la democracia del siglo XXI, creo que es uno de los grandes temas de renovación de la democracia o los parlamentos se convierten en lugares de reflexión con todo lo que esto significa, que es muy complejo y no me da tiempo de explicar, o legislarán sobre el pasado, que es lo que está pasando ahora. Los parlamentos legislan sobre cosas ya sucedidas. Fantástico. En esto se parecen cada vez más a los economistas, forenses, forenses, ¿no? Bueno, y por último, perdón por lo telegráfico que voy a ser, pero con el tema de la emoción, efectivamente, hay mucha emocionalización de la política, hay mucha espectacularización y tal, pero yo tampoco soy partidario de pensar que la política es un lugar de reflexión intelectual, como piensa Habermas, donde se impone la fuerza del mejor argumento, no, creo que en la política tiene que intervenir la gestión de las emociones, porque las emociones son maneras de conocimiento y de instalación en el mundo. hay un prejuicio de pensar que lo fetén en el ser humano es la razón y viene acompañada de la emoción que siempre nos distrae y nos hace tomar malas decisiones. No, no, yo creo que eso no es verdad. Lo que ocurre es que, de alguna manera, en el mundo de las emociones hay una cierta también desregulación y lo que os decía antes, hemos pasado de la euforia a la depresión más absoluta, y yo creo que un buen gobierno de las emociones es una cosa importantísima. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por tu brillante intervención y tu coraje, tu coraje, porque, en definitiva, has venido aquí y has venido, si me permites, a molestar a los pocos políticos que estamos en la sala, pero también has molestado al público entendiendo que tenemos un público aquí tienes un público básicamente tuitero compulsivo y, por tanto, has venido a desmitificar en cierta manera también la tecnología. Has hecho referencia a la primavera árabe y, bueno, si una idea podemos retener y tenemos clara es que las revoluciones y los cambios en los países árabes no los han provocado las redes, pero que sí que probablemente han ayudado, no han provocado a la revolución, pero sí que han ayudado al cambio en los países árabes. Por tanto, en definitiva, nos has venido a decir que esto nos has dibujado, como decías en el principio, un partido en el cual al final hay un empate, porque, en definitiva, es la vida, la vida misma, que no es ni blanco ni negro, sino que estamos siempre moviéndonos todos en esta gama de grises. Por tanto, muchas gracias por venir a molestar, ha sido infinitamente interesante y ahora Jordi nos explicará, nos hará una breve resenya de la próxima sesión. Antes, quiero decir